Hay un país fascinante, a menudo olvidado, que despierta curiosidad y asombro. Este lugar es conocido por su peculiar mercado de mujeres divorciadas, ávidas por encontrar una nueva pareja, y por sus trabajadores dedicados que pasan días enteros en túneles enfrentando condiciones extremas e inhóspitas. Además de estas peculiaridades, existe una comunidad única, un pueblo donde es común que nazcan personas con discapacidad visual. Este país desafía continuamente a sus habitantes, autodenominados los señores del desierto, por la valentía y la resiliencia con la que enfrentan las adversidades. Pocos conocen la rica historia y las tradiciones de este país perdido en el noroeste del continente africano. Prepárate para un viaje extraordinario y descubre los misterios de Mauritania, una tierra que desafía los límites y cautiva el corazón de quienes la conocen. Bienvenidos al canal Culturas en Escenas. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Deja tu like como apoyo y activa la campana de notificaciones. A pesar de su vasto territorio, más del 90% de Mauritania está compuesto por desiertos áridos. En este escenario implacable, solo alrededor de 4,5 millones de personas habitan esta nación africana. La razón de esta baja densidad poblacional es clara, el país enfrenta sequías prolongadas, enormes tormentas de polvo y severos desafíos económicos. Ubicada en el corazón del desierto, Mauritania limita al norte con el Sáhara Occidental, una región anexada y gobernada por Marruecos desde que España abandonó su colonización en 1975. Hoy, Marruecos reclama casi toda esta área desértica. Un aspecto singular de Mauritania es que, a pesar de ser un país desértico, tiene costa en el Océano Atlántico. Esta característica es compartida solo con Namibia en el sur de África. Mauritania fue un territorio bajo dominio francés hasta 1960, cuando obtuvo su independencia. Curiosamente, el francés es solo el segundo idioma en el país, siendo el árabe el idioma oficial, reflejando la profunda influencia del Islam en la sociedad mauritana. Aunque la población mauritana habla árabe, no tiene origen árabe. Sus ancestros son bereberes, especialmente aquellos que llevan una vida beduina en el desierto, un estilo de vida nómada y pastoril centrado en la cría de ovejas, cabras y camellos. El nombre del país proviene del antiguo reino bereber de Mauritania. Debido a la tierra extremadamente árida e inadecuada para la agricultura, los mauritanos dependen principalmente de la cría de animales. Estos animales proporcionan carne, leche, lana y otros productos esenciales para la vida en el desierto, siendo la base de la dieta y la economía local. Con el vasto Océano Atlántico bañando su costa, no es sorprendente que la pesca sea una fuente importante de subsistencia para Mauritania. En muchas naciones costeras africanas, la pesca es sinónimo de supervivencia, y en Mauritania no es diferente. Los mauritanos dependen de las ricas aguas costeras para mantener a sus familias y comunidades. Sin embargo, la abundancia de peces no solo atrae a pescadores locales, sino también a buques pesqueros de otros países que explotan intensivamente estos recursos. Esta explotación extranjera ha tenido un impacto significativo en los pescadores locales, dificultando su supervivencia y amenazando sus tradiciones. Ante esta presión externa y la competencia desleal, no sería sorprendente que Mauritania enfrentara desafíos similares a los de Somalia, donde la pesca excesiva por parte de extranjeros contribuyó al surgimiento de la piratería. La lucha por la subsistencia y la protección de las aguas costeras es una batalla continua para los mauritanos, que buscan asegurar su sustento en un entorno cada vez más deshaciante. Lamentablemente, vivir una vida larga en Mauritania es un desafío arduo, con una esperanza de vida media de solo 46 años, muy por debajo del promedio mundial. Este país ha sido durante mucho tiempo descuidado debido a la escasez de recursos y a problemas de gobernanza. La geografía y la economía desfavorables significan que, incluso en tiempos modernos, la promesa de una vida próspera es escasa, lo que inevitablemente acorta la expectativa de vida de los mauritanos. Además, Mauritania recibe pocos turistas en comparación con su vecino al norte, Marruecos, que atrae a muchos visitantes. La vida en el país a menudo se percibe como pasiva e inadecuada para recibir extranjeros, lo que lleva a muchos turistas occidentales a ignorar Mauritania en sus itinerarios de viaje. Las agencias de turismo también dudan en organizar excursiones a este país debido a preocupaciones de seguridad. Desde que adoptaron la cultura árabe, los mauritanos han incorporado muchos costumbres islámicas suníes. Por ejemplo, la comida se hace solo con la mano derecha, y las mujeres deben cubrir piernas y brazos. Se aconseja a los turistas evitar ropa reveladora para evitar reacciones adversas de los residentes locales. Los hombres deben evitar los shorts incluso en verano, optando por pantalones largos. Desde el punto de vista de la salud, es crucial evitar el agua del grifo en las calles o en casa, ya que puede contener contaminantes dañinos que pueden causar enfermedades graves. Mauritania carece de tratamiento adecuado para hacer su agua potable. Los mauritanos han aprendido a convivir con estas dificultades, adaptándose a lo que tienen disponible. Si visitas restaurantes en Mauritania y te ofrecen té árabe después de las comidas, es importante saber que estos gestos no son gratuitos. En la cultura local, los alimentos y las bebidas suelen ofrecerse con la expectativa de obtener ganancias financieras. La capital, Nouakchot, que significa lugar de los vientos, es una ciudad portuaria situada al oeste de Mauritania y actualmente es la más poblada y activa del país, debido a su actividad pesquera. Al observar este lugar, se puede notar su apariencia bastante moderna y prometedora, en contraste con la realidad de un país mayoritariamente desértico. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hasta 1957, Nouakchot era solo una pequeña ciudad con 15.000 habitantes. Su ascenso como capital marcó un crecimiento rápido y significativo. Los edificios que componen la ciudad son predominantemente estructuras bajas, sin rascacielos de acero típicos de las ciudades modernas. Además, la ciudad carece de una historia antigua, ya que siempre fue una región desértica donde los antiguos pueblos preferían no establecerse debido a la escasez de árboles y agua. En las pequeñas ciudades alrededor de la capital, es poco común encontrar carreteras pavimentadas. Las rutas de tránsito son mayormente caminos de tierra. Esto significa que cuando un vehículo pasa, levanta polvo, una realidad que ilustra la prevalencia de carretas tiradas por burros, ya que no todas las familias tienen acceso a un vehículo motorizado. La moneda de Mauritania, el Ouguilla, refleja elementos importantes de la vida del país. Por ejemplo, uno de los billetes presenta un barco debido a la pesca, mientras que otros muestran un camello, simbolizando el clima desértico y las creencias religiosas locales, incluyendo referencias al Corán. En Mauritania, la situación económica refleja un contexto desafiante, con un sistema político que no es laico y está gobernado por un sistema presidencialista dentro de las reglas. Del Islam. Actualmente, la tasa de cambio es de aproximadamente un euro equivalente a 43 Ouguilla mauritanos. Los precios de los productos básicos muestran una disparidad significativa en comparación con los salarios promedio. Por ejemplo, medio kilo de pechuga de pollo cuesta alrededor de 19 euros, mientras que la leche sale por 2 euros. El alquiler de un apartamento amueblado de 80 metros cuadrados puede llegar a costar 720 euros, lo que representa una carga considerable para muchos mauritanos. En cuanto a los ingresos, el salario promedio varía considerablemente dependiendo de la profesión. Un médico puede ganar alrededor de 1.800 euros al mes, reflejando una posición relativamente privilegiada dentro de la economía local. Por otro lado, un obrero gana aproximadamente 200 euros al mes, evidenciando la gran disparidad de ingresos que existe en el país. La bandera de Mauritania guarda similitudes notables con la bandera de las Maldivas, ambas con un fondo verde que representa el Islam, la religión predominante en el país. Sin embargo, Mauritania impone severas restricciones a la libertad de religión y creencia, siendo uno de los 13 países donde el ateísmo puede ser castigado con la pena de muerte. En 2018, la Asamblea Nacional aprobó una ley que hizo obligatoria la pena de muerte para quienes fueran condenados por blasfemia o actos considerados sacrilegios. Actualmente, los mauritanos se autodenominan señores del desierto. Esta designación no es solo simbólica, sino también práctica, ya que las tierras áridas del país son atravesadas por los trenes más largos del mundo, con hasta 2,5 kilómetros de longitud. Estos trenes transportan mineral de hierro y cobre desde las minas mauritanas hacia diversos destinos alrededor del mundo. Debido al imponente tamaño de estos trenes, algunas personas buscan aventuras ilegales viajando clandestinamente en ellos. Además, aquellos que intentan escapar de las condiciones internas del país a menudo se embarcan ilegalmente en estos, monstruos del desierto, buscando llegar a los puertos o a la costa. En Mauritania, se preserva una cultura peculiar a través de mercados dedicados a las mujeres divorciadas. En estos lugares, mujeres que se han separado de sus esposos por cualquier motivo buscan nuevos compañeros. Con una alta tasa de divorcio entre las mujeres en el país y sin acceso a aplicaciones de citas en línea, estos mercados se han convertido en una alternativa única e importante para ellas. Lo que puede parecer extraño a primera vista, pero que tal vez no lo sea desde el punto de vista cultural, es que los hombres solteros en Mauritania a menudo están más inclinados a casarse con mujeres divorciadas que con jóvenes solteras. Esto se debe a la creencia de que las mujeres divorciadas son más capaces de manejar las tareas domésticas y de cuidar mejor de sus esposos, además de ser vistas como más exilients ante las duras condiciones de vida. A diferencia de otras sociedades musulmanas en el Medio Oriente, donde el divorcio puede ser visto con desaprobación, en las sociedades veréveres como la mauritana, el divorcio es aceptado y forma parte de las tradiciones locales. Después del divorcio, las mujeres a menudo venden sus utensilios domésticos y muebles en los mercados, convirtiendo esta transición en una fuente de ingresos. Es importante señalar que, en Mauritania, las mujeres divorciadas no reciben bienes ni compensación después del divorcio. Todos los utensilios domésticos de la casa pertenecen a la mujer. Por lo tanto, encontrar un nuevo compañero puede significar más que simplemente buscar compañía. También puede representar una forma de reinicio económico y social para estas mujeres. Otra curiosidad es que las mujeres a menudo tienen sobrepeso. Esto se debe a la presión cultural para que ganen peso, ya que los hombres locales tienden a preferir mujeres más llenitas, que consideran más fértiles y saludables. Esta preferencia lleva a las mujeres a comer en exceso para destacar en este aspecto. Además de la pesca y la cría de animales, muchos hombres enfrentan trabajos arduos dentro de túneles en el ardiente desierto en busca de oro. Esta actividad representa una esperanza para escapar de la pobreza y vivir con dignidad. Comenzó en 2016, cuando un hombre descubrió accidentalmente oro en la región de Chume, y la noticia se extendió rápidamente, llevando a otros a excavar minas de oro con los recursos disponibles. Los trabajadores en estas minas se enfrentan condiciones extremadamente desafiantes. Algunos operan el sistema de poleas sobre el pozo, mientras que otros descienden con cascos y linternas para realizar el trabajo subterráneo. Es un esfuerzo conjunto donde cada gramo de oro encontrado es motivo de esperanza y sustento para muchos. Sin embargo, este trabajo es peligroso y exigente. Los túneles se excavan en condiciones de calor intenso y frecuentes tormentas de arena que pueden ser abrasivas, para el rostro expuesto. Además de los riesgos físicos como quemaduras y agotamiento, está el desafío mental de permanecer bajo tierra durante largos periodos, a veces más de 24 horas seguidas, con oxígeno limitado. Para aquellos que trabajan ilegalmente, la venta del oro en el mercado negro puede ser más lucrativa que a través de las instituciones estatales, a pesar de los riesgos involucrados. Esta actividad, aunque difícil y a menudo peligrosa, es un testimonio de la determinación de las personas para buscar medios de subsistencia en un entorno tan desafiante como el desierto mauritano. En el sureste de Mauritania, en lo profundo del desierto del Sáhara, se encuentra una comunidad verdaderamente única en el mundo, el pueblo de Dalicombe, donde la mayoría de las personas nacen con discapacidad visual. Muchos de los habitantes de esta aldea son completamente ciegos y enfrentan desafíos diarios significativos, debido a las altas tasas de ceguera hereditaria. La vida en esta región desértica ya es extremadamente difícil, y la falta de visión la hace aún más complicada para los aldeanos. Frecuentemente se quejan de la falta de asistencia del gobierno para hacer frente a sus necesidades especiales. Con un número creciente de niños naciendo con defectos congénitos, las perspectivas para los aproximadamente 2.000 habitantes de Dalicombe son preocupantes. Los aldeanos atribuyen su condición a la voluntad de Dios, una afección ocular que ha afectado generación tras generación durante al menos 10 generaciones. A pesar de las dificultades, continúan viviendo sus vidas con la esperanza de que algún día puedan recibir la ayuda adecuada del gobierno. La Mauritania es verdaderamente un lugar donde se pueden descubrir historias, tradiciones y culturas únicas e inusuales. Aunque muchas personas no conocen mucho sobre este país, ofrece una rica tapicería de experiencias y desafíos humanos que merecen ser conocidos y comprendidos. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más aventuras y descubrimientos alrededor del mundo. Déjanos tus comentarios y sugerencias abajo. Nos encantaría conocer tus experiencias y saber qué más te gustaría ver. Y no te pierdas nuestro último vídeo en la pantalla. ¡Hasta luego!